Nadie sabe a qué hora regresará El dueño de casa solo sé que un día vendrá Y yo estaré esperándolo con amor Preparado y velando en oración Así estaré para Él Siempre alerta, permaneceré A medianoche y al amanecer No vaya a suceder que llegue de repente Y me encuentre durmiendo Preparado estaré Como un hombre que de viaje se va Y deja su casa, encomienda lo que se hará Así también ustedes deben velar Pues no saben a qué hora regresará El Señor, nuestro Dios Siempre alerta, permaneceré A medianoche y al amanecer No vaya a suceder que llegue de repente Y me encuentre durmiendo Y me encuentre durmiendo Preparado estaré Siempre alerta, permaneceré A medianoche y al amanecer A medianoche y al amanecer No vaya a suceder que llegue de repente Y me encuentre durmiendo Yo preparado Estaré preparado Para Él A medianoche y al amanecer